Es así, en el día de ayer fue derivado hacia el hospital zonal de Esquel aproximadamente a las 10 y media de la mañana, porque este paciente que había ingresado el día anterior empezó a sumar síntomas y fue diagnosticado como caso sospechoso. Entonces se deriva al hospital de mayor complejidad, en este caso se eligió el hospital de Esquel, previa interconsulta con especialistas de allá del hospital, en este caso el infectólogo, y le mandamos al paciente, y en la tarde, a raíz de otros estudios que le hicieron a este señor de 67 años, vecino del Agopuelo, fue una tomografía a la que le hicieron, y se decidió descartarlo como caso sospechoso. Bien, así que ustedes, bueno, sabemos que continúan con todos los controles, como en toda la provincia, sanitarios y atentos a todos estos llamados a la guardia, ¿no? Este vecino, ¿cómo llega al hospital? El vecino ingresó por sus propios medios, ingresó a la mesa de entrada, donde se le hace el triage a todas las personas que ingresan, al manifestar síntomas febriles, ingresó por otro área diferenciada, que es la parte nueva que hemos habilitado para el tema de pacientes respiratorios y febriles, que el personal actuante, que fue a la enfermería y médico, hicieron con elementos de protección, al ver que no eran síntomas de coronavirus en ese momento, el día anterior, quedó internado para evaluación y tratamiento, tratamiento endovenoso, antibióticos también endovenosos, y en el día de ayer a la mañana, empezó a sumar estos síntomas de los cuales te hablé. Claro. Bueno, muy importante, como siempre recordamos a toda la comunidad, en toda la región, que uno ingresa como caso sospechoso al tener alguno de los síntomas de COVID, ¿no es cierto? Esto es muy importante tenerlo, porque sabemos saberlo, porque la comunidad automáticamente se alerta por la situación, pero teniendo en cuenta del frío y de la temporada de invierno, que ya está llegando, vamos a tener frecuentes casos sospechosos, ¿no? Exactamente, el tema de que haya sido atendido en otro lugar del hospital era por haber dicho que tenía fiebre. Claro. Sí, es muy importante eso también, ¿no? Uno dar a conocer automáticamente los síntomas que tiene para rápidamente también ser descartado de COVID, ¿no? Exactamente. En el hospital se le hicieron análisis de laboratorio, de sangre y orina, y después se empezó a sumar síntomas, que fue lo que ya te dije. Marcelo, y contanos cómo sigue la situación en Lagopuelo. ¿Siguen teniendo vecinos aislados por haber reingresado a la provincia de Chubut? Sí, al día de hoy tenemos 37 personas en aislamiento, que fueron viajeros que llegaron a la localidad. Bien. Y en cuanto a la vacunación, ¿cómo están? ¿Ha finalizado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Vacunación antigripal, no? La vacunación antigripal, sí. Los días martes y jueves se vacunan a los adultos y lunes, miércoles y viernes a los niños. Bien. Así que, ¿y cómo ha sido la respuesta de la comunidad en este último tiempo? La respuesta ha sido, sí, por demás de satisfactoria. El año pasado, en todo el año, se vacunaron alrededor de 900 personas, y a raíz de la pandemia, en dos meses, se vacunaron 800. Claro. Así que muchísimo el cambio de un año al otro, ¿no es cierto?, con el tema de la concientización, con el tema de la vacunación antigripal, muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. En el año anterior les había que ir a buscarlo y ahora todas las personas vinieron. Marcelo, y en cuanto a recursos, ¿cómo está tu hospital? ¿Han recibido ayuda por parte de la provincia? ¿Cómo siguen ustedes también los trabajadores de la salud con el contexto provincial que sigue complicado lo económico? Hemos recibido, la semana anterior tuvimos una reunión en Epuyén, una reunión de trabajo de todos los hospitales zonales con el Hospital del Maitén, y ahí hemos recibido barbijo, camisolines, cofias y botas, y además las máscaras faciales. Bien. Así que, en material, digamos, se están recibiendo. Estamos recibiendo, sí, sí. Bien, bien. ¿Y hay alguna novedad con el tema de la obra del Hospital Rural? Porque algo mencionó en algún momento el gobernador de la provincia con el tema de esta obra pendiente del Hospital Rural de Lago Puelo. La ampliación, sí, te referís a la ampliación. Sí. De acá no tenemos ninguna novedad, solo lo que nos indican los medios. Claro, claro. Así que han sido declaraciones del gobernador, pero puntualmente ustedes siguen con el mismo edificio y no se ha activado ningún tipo de obra pública en Lago Puelo, tenemos entendido. No, no. Solo se hizo unas modificaciones que se hicieron el mes pasado para poder diferenciar las atenciones. Bueno, Marcelo, así que continúa la localidad con todos los protocolos sanitarios, tenemos entendido, y los vecinos están respetando esta situación. Sí, 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 quedémonos en casa, cuidémonos, mantengamos la distancia social. Ahora se han ampliado un poco más las actividades, empezaron las actividades deportivas, la de poder juntarnos en casa los días domingos hasta 10 personas. Claro. Pero bueno, haciéndolo con responsabilidad se permite.